Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, se monta la caballo y no es por presumir. Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso seguir. La humildad y el orgullo de ser ranchero, es la recuerdencia que me dejó mi padre. Soy un hombre ranchero, que trabajo mi tierra, de sombrero y guarache y de mucho corazón. Tengo dos, tres vaquitas, a mis hijos y esposa, trabajo diariamente siempre de sol a sol. Cuando aún era un niño, recuerdo que mi padre, sobraba y escarbaba, después se iba a abonar. En el tiempo de lotes, se llevaba mi madre, ay que tiempos aquellos, nunca lo he de olvidar. Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, se monta la caballo y no es por presumir. Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso seguir. Un día fui para el norte, me crucé de bocado, me conseguí una mica y me puse a trabajar. Añoraba a mis padres, a mis hijos y hermanos, no pude estar sin ellos, tuve que regresar. Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, se monta la caballo y no es por presumir. Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Reseon aparece… Gracias.